En la distancia más allá del sol, los planetas se extienden entre tú y yo La tecnología nos tiene un puente de luz, esperando con ganas a que vuelvas tú El recuerdo de nuestro visita de miedo, en el observatorio tu mano junto a mis dedos Las noches de telemetría, risas y secretos, momentos que han quedado en nuestro recuerdo Te espero en cada sueño, en cada rincón, donde el tiempo se detiene y somos dos En cada transmisión por la noche te encuentro y en cada amanecer me despierto dentro Bendita tecnología Uh, viaja en el río, llena mis oídos, cada palabra un eco de lo vivido El café en órbita, tus ojos, tu calor, cruzar el espacio, me transmiten tu cantor Bella primera despedida, lágrimas y promesas desde entonces, hologramas y vibradores Qué sorpresa, tu sonrisa en cada pantalla, tu olor en mi piel, esos pequeños detalles me mantienen fiel Te espero en cada sueño, en cada rincón, donde el tiempo se detiene y somos dos En cada transmisión por la noche te encuentro y en cada amanecer me despierto dentro Bendita tecnología Tu velocidad se disuelve en tu holograma Nuestra canción siempre está dotada a la cama Cada momento una brisa de estrellas En cada transmisión te veo más bellas Estaciones pasan en mundos lejanos Pidiendo de llamadas y la ayuda de las manos Los mensajes en directo llenos de amor Pero te necesito aquí para sentirme mejor La distancia se acorta en cada llamada Tienes tiempo para mí, nunca estás ocupada Las risas compartidas, los sueños en común Cada día que pasa más cerca de tu luz Te espero en cada sueño, en cada rincón Donde el tiempo se detiene y somos dos En cada transmisión por la noche te encuentro y en cada amanecer me despierto dentro Bendita tecnología Por fin llegó el día tan esperado, estoy en el puerto espacial emocionado Correremos el uno hacia el otro sin mirar atrás El tiempo y la distancia se romperán al compás Pero a quien veo es a tu padre Me mira con dolor Me confiesa que mi amor hace tiempo que partió Creó tu facsini para no dejarme solo Me explota la cabeza, siento que he perdido todo Maldita tecnología Maldita tecnología Las estaciones pasan en mundos lejanos Viviendo de llamadas y la ayuda de las manos Los mensajes en directo llenos de amor Pero te necesito aquí para sentirme mejor Las estaciones pasan en mundos lejanos